Este lunes con un acto que se realizará en la Plaza Prat, la Municipalidad de Iquique va a conmemorar el Día Mundial del No Maltrato al Adulto Mayor. El alcalde Jorge Soria Quiroga invitó a todas las personas mayores de 60 años a sumarse a esta actividad, que está programada para este lunes 15 de junio y que se realizará entre las 10 y las 13 horas. En la oportunidad participarán integrantes de los 116 clubes de adultos mayores que trabajan activamente junto al municipio y que han preparado bailes, obras de teatro y un show especialmente dedicado a esta celebración, que tiene que ver el no maltrato a los adultos mayores. Este día fue instaurado por la Organización de Naciones Unidas, ya que el problema es complejo y va más allá de lo que se puede percibir, debido a que incluye desde el descuido institucional como el que se podría dar en hogares de ancianos, hasta el maltrato doméstico que son cometidos por familiares directos de los ancianos. Es por esta razón que el alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga, le ha dado énfasis al programa municipal del adulto mayor, ya que quiere que nuestros abuelos disfruten y sean felices sin enfrentar situaciones de riesgo.